Música Pues estamos en Casa Cuadra Que va a pasar Karim el día de hoy Vamos a ir a grabar unos videos, unos musicales más bien Están poniendo guapos los muchachos Yo siempre estoy guapo Verse nice en los videos Perdón, tenía que buscar Karim está estresado, cuéntanos Sí La vida es un estrés Si no tienes algo porque ocupo antes Porque no tienes nada que hacer por lo visto Oh, I like that, I really like that You always got to be on your ass doing shit I mean, if you're an entrepreneur If you just have 9 to 5 You don't have to... Manny, man Here's Manny Gio Y Rob Guadarrama El mandilón El más mandilón El más mandilón Machú, cabrón Te voy a sacar a flote, cabrón Vas a ver Bro What's up, guys? What are you doing with your bandana? What are you doing? Es que, como... It's wrinkled O sea, sí está chulado Pero hay que ser chulos elegantes, you know So I gotta... I gotta make it nice and straight What are the questions? Let me ask you questions Okay O sea, tú... These videos... O sea, este... What do you want to get out of these videos? Ah, just... Like, you want to show people the behind the scenes Of what really goes down with what we do Or you want to see... You want to show the public... The beauty of this, the negative of this... Creo que es importante que se vea el proceso De... De antes... O sea... Como por todo lo que pasa uno, no? Porque todos somos seres humanos Eh... Nadie es especial Y pues todos... Es que seas más real, no? Que haya una interacción con la audiencia A ver... ¿Tú cómo te sientes de... De hoy? Pues un poquito nervioso porque... Yo no estoy acostumbrado a hacer... Lo que se va a hacer hoy ¿Qué se va a hacer hoy? Pues... F***, no me quiero... ¿Puedo tocar eso? Ah, musical? F*** Bueno, music videos son playbacks Eh bro, no... No f*** Todo el mundo está mirando ahora mismo Bueno, pues... Son playbacks Vamos a hacer musicales y... Yo casi no estoy acostumbrado... En hacer estos tipos de videos, pero... Se va a aprender poco a poco y... La experiencia... Ahí va... Un poco Bueno, Manny Bienvenido Bienvenido El licenciado Wow, wow, wow Wow ¿Qué estás vestiendo? Creo que mi vestida está lista para ser real ¿Es en mi 9-5? Te habíamos dicho, chingado Ahora nos vemos en el... Spectrum? ¿Where vamos a entrar? Para la walk Vamos a ver un poco Para ir y bromear con mis cuates Hablar del fútbol corridos Hecha a desmadre Ya mande whats up ¡Eh! Hoy nos vamos a ir de fiesta Vamos a vistear si no les dan querer o ver ¿qué es mi empresa? Manny ¿Estás listo? gracias ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Ehhh! ¿Estás tomando el tiempo de cámara de mí? Tengo mi café Es f***ing hot ¡Vamos a hacer esto! Justo llegamos al lugar No sabemos lo que estamos haciendo ¿Crees que está aquí? No, 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 no ¿Estamos tomando fotos? Sí Pero no tenemos la clave No tenemos la puerta en la puerta ¿Quieres subirlo? Sí Es más interesante No, no, chicos No tenemos la puerta No tenemos la clave ¿Verdad? 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 ¡Verdad! Esto se hace? ¡Verdad! ¿Por qué estar llenos脂edos se hace cuando ellos se hacen los dos pies también? ¿Por qué estar llenos de los colores también? ¿Saben que sean así? en la última vez en la cheque pero no me gusta eso no me gusta eso es porque los caballeros de los caballeros no hay problema no trespassing de esta casa queremos decir que tenemos permiso vamos a grabar aquí vamos a grabar aquí se usan la escena pero es perfecto si te gusta si te gusta si te gusta si te gusta algo más de un escenario un poco más de un poco pero es perfecto si te gusta 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 un día si te gusta si te gusta si te gusta y a estos dos no sé si lo va a estar gigging con este año de certeza no sé si voy a tener la oportunidad de jugar con ambos pero bueno ya veremos pero hoy vamos a llegar así que disfruta no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes porque no sabemos qué va a pasar por ejemplo pero porque porque no van a estar bueno no es que no sabemos pero cuál es la situación que den contexto lo estás corriendo se están yendo no 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 mira por ejemplo Ruben tiene un 9-5 muy bueno que cualquier persona quisiera tener que gracias si tienen desempleo yeah no Ruben es que como como amigo tienes que entender que le tocó una buena oportunidad y se acepta como músico de agüita pero es parte del show entonces es lo que platicamos lo chido que es compa y nos sigue ayudando con todo para que para fluya pero pues no sabemos hasta dónde nos puede ayudar pero mientras tanto aquí va a estar y va a ser la dieta y Bob y está en una situación similar muy cabrona pero o sea va a estar aquí también ayudando pero aquí ando pero aquí vamos a andar making the best of today I'll charge them 350 to live in my house y eso sí gracias al trabajo estable de Ruben hay un hogar there's a cuadra home there's a cuadra home se bautizó hay 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 un cuarto ahí disponible que dice ahí Bobby G dale pero no tengo los 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 make of my man tan sexy estos churros you get it you get the balls I don't know quiero salir mi mujer se enoja que no hay necesidad de ir a cotorrear con mis compas tengo poco dinero les voy a explicar yo la situación porque Karim está un poco estresado Karim no estresado te explicanos la situación no hay luz donde íbamos a grabar no se puede conectar nada no se puede conectar nada los generadores no nos rentaban como nos dijeron y entonces son muy caros y solo compran ¿cuánto costaron? 2 o 3 grand 2 o 3 grand así entonces we bought those y un speaker instead we don't have time ya get the generator y luego tienes que echarle lo que pasa es que ahorita todos tenemos el tiempo para hacer esto ahorita y pues compramos las luces para comprar tiempo no para hacerlo pues porque el problema son las luces pero lo bueno es que cargué las baterías entonces a ver Karim algo que quieres decir después de estos momentos difíciles después de estos momentos difíciles ah claro que bueno que todo salió bien y al último pues todos andamos más más tranquilos más centrados creo que después de las primeras dos vueltas entonces ya estábamos todos más eh como que enfocados en las rolas y como que como se dice así en sync estamos en sintonía estamos en sintonía pues con las canciones como nos sentíamos como nos estamos expresando entonces este yo no 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 voy a quedar chingón porque pues lo voy a editar Diego entonces yo me arrepiento por eso especialmente yo no 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 quiero decir algo chicos quiero decir algo Ruben pero la verdad no grabé las canciones y eché puras mentiras no grabé las canciones todos mambo mambo hashtag aquí va esta su pinche instagram que lo siguen chico 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 gracias por mirar este video hoy el vlog consistió de hacer estos musicales que eran muy intensos como ustedes pudieron ver pero brog hay palabras claro que sí pues mira hoy fue un ejemplo de que si vas a hacer algo bueno lo tienes que hacer bien hay obstáculos no encontramos luz el sol se ocultó muy temprano we were having trouble with lights las pilas se acababan pero hay problemas positivos y todo sucede todo lo que pasa siempre siempre pasa algo así sigue 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 voy a decir es por eso sabes ahí está no mira tío siempre vas a encontrar obstáculos y siempre vas a押ar y siempre vas a押ar y la buena cosas va a aparecer estos videos van a ser genial esperenlos ¿por qué se quita los lentes? Es porque, no sé, no lo sé. Te ves genial. Gracias. Bye, chicos. Peace out.